Estás en el centro de mis sueños Tú eras la princesa de mi cuento No hice otra cosa que quererte Y quise estar contigo para siempre Te regalé mi alma y mi vida Sin sospechar que solo me mentías El tonto que te amó Es lo único que soy Ese tonto que por ti Ha perdido el corazón El tonto que te amó El que yo aporto a Dios Sin saber por qué razón Has jugado con mi amor No hice otra cosa que querer Y quise estar contigo para siempre Te regalé mi alma y mi vida Sin sospechar que solo me mentías El tonto que te amó Es lo único que soy Ese tonto que por ti Ha perdido el corazón El tonto que te amó El que yo aporto a Dios Sin saber por qué razón Has jugado con mi amor La sensación de mi amor La sensación de mi amor Gracias por ver el video.